Hola amigos, soy Veracchio y hoy vamos a comer jabalí. ¡Dame intro, por favor! Para este video tenemos que salir de Buenos Aires y entrar en... La ciudad de Rosario. Y sí, Rosario siempre estuvo cerca y especialmente si querés venir a comer. Mucha gente diría que la comida típica de Rosario son los gatos, pero no. No lo son y eso es un mal chiste. Pero yo lo puedo hacer porque soy rosarito. No sé si hay una comida típica en Rosario. Tenés la boga, tenés el carlito, tenés la milanesa. Hay muchas comidas que caracterizan a un lugar, pero acá directamente... Yo no te vengo a mostrar la comida característica. Te vengo a mostrar algo un poco raro. La última vez que estuve en Rosario me dijeron que tenía que venir a conocer un lugar que vendían... Nutria, jacaré, ciervo, jabalí. Estamos exactamente en Alem y La Paz, en Rosario. Esa esquina es el bodegón El León. A que no adivinan cuál es el logo del lugar. Sí, un león. Una cosa pittoresca que ya me gustó. La O del León es una rueda de no sé qué. Acá está por lo que yo vengo. Carnes no tradicionales. ¿Vos decís que hay una mesa presidencial acá? Acá es la mesa presidencial. ¿Pero yo me puedo sentar ahí o...? Obviamente. A ver, ¿me ves el desayuno que estás sacando vos a veces? Mirá lo que es esta mesa presidencial. No lo puedo creer. No lo puedo... La quiero. Es mía. Bueno, ningún problema. Ok, al entrar muy buena onda, gente muy copada. Esto está manejado por gente joven, pero tiene todo lo tradicional de un bodegón. Pero medio como 2.0. O sea, todo se ve clásico, antiguo, pero es como todo nuevo y top. ¿De dónde salió? No, no tengo ni idea. ¿Usted no sabe quién es el león este? Está perfecto, ¿no? No. No hay que saber todo de un local. Esta es una cortadora de fiambre. Charly trabaja acá hace 15 años. Bueno, no acá, en el primero. En el primero de todo. Hace 15 años me fui a vivir a Buenos Aires. Me fui a vivir a Buenos Aires y se puso Bueno Rosario. Déjame joder. ¿Te gusta todo el lugar? Me gusta todo. Me gusta todo. Este es el último modelo de la cortadora de fiambre. Me encanta. Esto es garantizado que se te queda un dedo. ¿Cuántos dedos se habrá cobrado esta máquina? Yo quería venir a comer yacaré acá, pero justo, justo una cuestión de timing. Yacaré hoy no hay. Pero en esta época no hay. ¿Por qué no hay, Charly? Desde mayo hasta mediados de agosto, principio de septiembre, están en la época de crecimiento. Son chiquititos. Y al ser muy chiquititos, lo que tienen es que no tienes casi nada de carne para probarlo. Si te comes el chiquitito, primero como que un poco cortás que haya bichos directamente. Este es yacaré de criadero. No es yacaré salvaje de la calle. Prendieron la máquina de café. Me arruina el sonido, por favor. ¿Usted tiene un tatuaje de un tenedor en el hombro? Ah, no, no. Pensé que era algo gastronómico. No, entonces es el chistoso. ¿Qué significa? Alma de dragones de Skyrim. El videojuego. Apa. ¿Usted es gamer? Eso, si, algo así. Este es el patio de invierno. Bueno, que está fresco el patio de invierno, eh. Pero bastante lindo. Che, me mata la decoración. Bien clásico, pero actual. Moderno y limpio. ¿Por qué insistís que vaya al baño, Charly? Basta. No, ahora entiendo. Son cerámicos de almanaque que le deben haber quedado a la casa del cerámico. Y dijeron, no, en el 95 la rompemos. No, pero mirá lo que es esto, por favor. Onda, la casa del cerámico hizo almanaques en el 95 para regalar a su gente. ¿Qué duda quedó? Mirá, mirá lo que es esto, por favor. El 95, no lo puedo creer. Vos, fijate una cosa. Lo que son las soluciones creativas. Podés convertir algo que es un clavo en algo que está buenísimo. Yo quiero saber qué día cayó mi cumpleaños en el 95. 2 de febrero, febrero, jueves. 2 de febrero. Yo en el 95 fui de viaje a Regresados a Carlas Paz, el séptimo grado. Hermoso lugar. Estamos ahí. Estos son algunos de los platos que tenían antes, hace mucho tiempo. Que lo guardan como una especie de mostrar su historia. Fijate qué lindo. Acá en una tabla, forrada de cuero, con lo que era la carne anterior. Les voy a mostrar lo que eran las carnes. No sé si carnes no tradicionales, le diría yo. Yo diría carnes complicadas. ¿Para qué complicársela tanto? Tenías ñandu a la cazadora. Caracol. Pulpo entero. Pulpo entero. Pulpo entero. Surubí a la lata. Milanesa de raya. Hacela normal, dejame de joder. Llama, braceada, jabalía al disco, caracol, ranas a la romana. Pato. Langosta cubana. A la mierda. ¿Esto de qué año es? Porque los precios son muy baratos, pero en esta época la langosta cubana estaba en 1008, papi. A la hora de sentarme a comer, no me importa cómo se viste la gente. ¿Cómo va? ¿Cómo luce? Ni siquiera cómo suena. Todas las personas son bellas. ¿O no? Si comparten una simple cualidad. Respeto por la comida, por el momento. Y respeto mutuo por quienes cocinan, quienes sirven y quienes comen. Esas personas son siempre bienvenidas a mi mesa. ¿Se me acaba de ocurrir? No. Lo dice acá en este, en el mantelito que lo dijo Francis Malman. Pero qué bien que quedó, ¿eh? Lo primero que me van a traer es el entrecot león, por favor. Pero mirá lo que es esto. Descripción gráfica. Esto es un entrecot con muzarella, dos huevos, una papa rústica aplastada en una plancha con manteca. Tranquilo. Esto te liquida. Vamos a hacer la primera prueba de esta comida. Carne con queso ya, ya mi personal trainer me va a odiar, ¿viste? Porque es proteína con proteína con todo, todo, todo. Huevo. Esto es tremendo, ¿eh? Yo quiero hacerte un close-up. Quiero que lo veas. Quiero que te saca conmigo. Entrecot con muzarella y huevo. Uh, se me cayó un cacho de muzarella. Hola, amigo. Soy un entrecot. Quiero que me comas. Ok, entrecot lo haré. Muy bueno. Esto es lo clásico del lugar. Como la carne tradicional del lugar. Hecha para valiente. Este plato es para compartir. Es una bomba. 360 pesos el entrecot león. Me parece que está bastante bien para hacer un plato que compartís. Vamos a probar la papa aplastada en plancha con manteca. Una papa rústica. Mirá qué nivel, ¿eh? A ver, a ver. Está muy buena. No digo que se haga como que... Uy, no probé esto nunca en mi vida. Es rico, está muy bien. Yo no vine por lo tradicional. Pero bueno, estamos probando que es lo mejor del lugar. Esto está espectacular. Le voy a dar uno más porque no me quiero llenar. Como este es un restaurante de carnes no tradicionales, se lleva la carne tradicional y me traen la carne no tradicional. Ciervo colorado. Ah, mía, que quema el plato, ¿eh? Este plato estaba hecho más chico especialmente para mí. Es mucho más grande que esto, el ciervo colorado. Yo creo que es una porción para compartir, imagino. Y viene en un disco, en un mini disco. Me lo hicieron así chiquita a propósito porque a mí me da cosa que me traigan todo y yo como una partecita. Porque estoy probando 25 mil cosas. Ya no me puedo comer. Pucha, tengo que una línea que mantener. ¿Qué sabemos del ciervo colorado? El ciervo colorado sale 560 pesos. Ok, es una carne rara. Bueno, ¿qué querés que te salga? 100 pesos, dale. Es una carne firme. Que se coma jugosa. Me la trajeron como con una especie de tuco. Con una salsa. Que tiene un nombre más fashion, seguramente. Ahora me lo digan. Y unas papitas. Mirá estas papitas. ¿Cómo va la papa con cáscara? Por favor, esto es. Esta papa me gustó más, eh. Esta papa me gustó más. Esta es una salsa de tomate. No es tuco. Es una salsa de tomate con una reducción de vino blanco. Vegetales. Y huesos. ¿Viste que le dan sabor con la carne? ¿Huesos? ¿Y huesos me estás diciendo también? ¿Huesos? ¿De mi glass? No, no tengo ni idea de lo que es el de mi glass. Lo voy a investigar. Me encanta. Vos me dirás, ¿qué te parece esto? Ok, dice que es una carne firme, pero yo la corto bastante bien. Este es el ciervo colorado, amigos. Está adentro. Wow, wow, wow. Es una carne muy rica. Yo esperaba un sabor como totalmente diferente, pero tiene como un gusto al lomo. La salsa es espectacular. La salsa le pone un gusto. El gusto es colorado. Yo no sé cómo transmitirtelo. Tiene gusto a algo colorado. La carne tiene el sabor de algo un poco que ya conoces, pero hay una leve diferencia de algo que no sabría decirte bien qué. Buen plato. Me gusta mucho, mucho la salsa que tiene. Es como que juntan perfectamente. La carne sola sin la salsa es lomo. Yo no siento una diferencia muy, muy, muy grande, pero con la salsa, no sé si es por eso que realzan los sabores. El ciervo es un plato no como gourmet con la salsa y todo, pero yo verdaderamente no le siento un gusto tan... Wow, estoy comiendo otras cosas. Que ponele me pasó cuando probé conejo, que sí, obviamente, o cuando comí pato, ¿no? Como que sentís que es otra carne, otro sabor. Siento que el ciervo es riquísimo, pero es lo mismo que comer lomo. Para mí. No sé, vení a probar. ¿Qué querés que te dé? Y guardamos lo más raro para el final. Y vino el plato, el jabalí. Jabalí a la calabresa. Es una salsa a base de tomate cubeteado, vino blanco, una reducción de vegetales, champiñones frescos, arvejas, se ve la mano del carrito, me está soplando todo lo que tiene. Y unas papas españolas, yo lo quiero probar ahora mismo. El jabalí es un chancho grande. ¿Tendrá gusto a chancho? Es un chancho que se defiende muy bien. El jabalí te puede matar a vos y a toda tu familia. Por eso yo lo voy a comer antes. ¡Celo yo! Ya es un poquitito más dura la carne que cualquier otra carne que haya probado. Oh no. Ahora sí, acá sí está viniendo lo exótico, lo raro. Mirame el jabalí, hashtag mirame el jabalí. Bueno, se ve una carne fibrosa. Es un poco más dura, me costó un poco cortarlo. Wow. Esto sí es diferente. Teniendo en cuenta que es un chancho grande el jabalí, no tiene ese gusto como grasoso del cerdo, digamos. Tiene un gusto como bastante familiar. Es como un híbrido entre la carne del cerdo y la carne del lomo, me parece, al paladar, lo que me da la sensación. Porque a la lengua, al sabor, tiene como un sabor a carne de vaca. Pero cuando mordés la textura es como quizás un poco más suave, como el cerdo. Vamos a probarlo con toda la magia esta, mirá lo que es este humo. Qué importante que es lo que va acompañando el plato. Porque la carne, con la salsa, con las arvejas, con los hongos, con todo, ahí te da como un bosque en la cara de sabor. El plato del jabalí, que es para compartir claramente acá, le trajeron una versión más chiquitita porque 560 igual que el otro. Es un plato que comes dos personas, normales, una persona que no le importe nada. Todo lo que es carne no tradicional está más o menos en el mismo precio, ronda entre los 500, 500 y pico, más o menos. Y acá tiene una carta de vino bastante amplia y me contaron un detalle que el dueño quiere que salgan los vinos. Entonces como que no le marca tanto. No sé si tenés un vino de tope de gama que te sale quizás más barato que en otro lado. Yo quiero recordar la tradición de los bodegones. La tradición mía con los bodegones. De el postre tiene que ser un flancito mixto o un budín de pan mixto. Yo te agradezco tanto, Char. Por favor, mirá a ver este budín de pan. Parece una miniatura esto. Parece más grande de lo que es. Decí que estoy haciendo ejercicio y que no me terminé todos los platos. Uff, me parece que el dulce de leche es el dulce de leche que yo creo que es. Digno, digno, digno a la altura de la expectativa que yo tenía de postre. Exquisito este budín de pan. Yo, los budines de pan, yo siempre prefiero más los flanes a los budines de pan. Pero este es tierno, suave, parece un flancito. En mi lápida quiero que diga parece un flancito. Mirá lo que es esto, Dios. ¿Cómo se sigue? ¿Cómo se sigue después de esto? Espero que te haya gustado mucho este video. Y si venís acá al León y a Ayacaré cuando venís, sacate una foto y mándamela por Instagram. Por favor, te lo pido. Y yo a vos te veo en el próximo video. Porque mirá que yo te ama.